Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su alzar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unión del Espíritu Santo, esté con vosotros. Sábado de la semana decimotercera del tiempo ordinario, que estamos en este tiempo, como digo, ordinario, y no hay ninguna solemnidad o fiesta o memoria, con lo cual hacemos la memoria de Santa María en sábado. Bienvenidos los que estáis aquí, los que nos veis a través de trece en estos misterios que comenzamos, en silencio pidiendo perdón al Señor, porque somos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, sentados escuchamos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Amós. Esto dice el Señor. Aquel día levantaré la cabaña caída de David, repararé sus brechas, restauraré sus ruinas, y la reconstruiré como antaño para que posean el resto de Edón y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre, oráculo del Señor que hace todo esto. Vienen días oráculo del Señor cuando se encontrarán el que ara con el que siega y el que pisa la uva con quien esparce la semilla. Las montañas destilarán mosto y las colinas se derretirán. Repatriaré los desterrados de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán ciudades derruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su tierra que yo les había dado y ya no serán arrancados de ella, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Dios anuncia la paz a su pueblo, todos. Dios anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón, todos. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Dios anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Dios anuncia la paz a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y ya los conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor Nos sentamos un instante Fijaos que San Pablo siempre dice que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro con lo cual hay que saberlo conservar bien Aquellos fariseos desparramaban Aquellos fariseos despilfarraban Aquellos fariseos no eran conscientes de lo que hacían Y fíjate que habían estado escuchando las promesas del Antiguo Testamento Y habían estado escuchando como Dios a través del profeta ahora a Mos les decía Voy a reconstruir todo Y ayer decía No exprimáis al pobre No le explotéis No os ensañéis con él Ayudadle Y hoy el Señor vuelve a presentar con el profeta Mos Cómo serán las cosas cuando se invoque su nombre debidamente Cómo será cuando realmente conservemos las cosas y las llevemos en el corazón como María De esta manera Siempre desde el corazón Aquellos fariseos que no tienen limpio el odre de su corazón sino que tienen una mera casuística Un legalismo Bueno pues Ahora hay que ayunar Bueno ¿Por qué toca ayunar? ¿Por qué ahora toca hacer esto otro? A veces te encuentras con gente en la vida No, yo no creo mucho Yo voy a misa porque siempre se ha hecho así Esto porque siempre se ha hecho así Hombre, en la vida la vida de la fe hay que conservarla siempre desde Dios Y el Señor te dice Por aquí no, por aquí ¿Qué vamos a ser como los fariseos? Que se escandalizan de las cosas que Dios hace Y no son capaces de reconocer que Dios está ahí Porque el Señor nos ha dado unos dones y unos talentos para pensar Nos ha dado unos dones y unos talentos para reflexionar Para saber lo que hacemos en cada momento Para reaccionar Para saber hacer las cosas Y el Señor que te dice Cuando ayunes Ayuna de corazón Cuando des limosna Dalo de corazón Porque tienes que ir renovándote a la luz de la fe El Evangelio que es Cristo es el mismo ayer y hoy y siempre No te puedes dejar arrastrar por doctrinas complicadas ni extrañas Pero como es el mismo Cristo siempre al ser el mismo y por ser quien es Es nuevo El Evangelio es nuevo El amor es nuevo La paz es nueva La humildad es nueva Porque siempre se va renovando Y porque Dios lo hace todo, todo, todo nuevo Si le dejamos Si no le dejamos mal asunto Y Dios hoy espera mucho de nosotros Dios dice Oye Conserva lo que te doye Guárdalo en tu corazón Vívelo Eso es lo que hay que hacer Lo hago Lo cumplo Lo vivo O tiro del manto rasgando Tiro de las cosas de la fe rasgando Lo antiguo de lo nuevo Y no me doy cuenta que hago un roto peor Ilumino O despilfarro Ilumino O voy oscureciendo por donde paso Si voy oscureciendo por donde paso Algo falla en mi vida Y algo debe de cambiar Y en algo tendré que cambiar Siempre a la luz del Espíritu Que es el que me ilumina Me dejo iluminar por Dios Soy una persona flexible desde Dios O llevo siempre Como aquellos maestros de la ley Solamente Mi doctrina y mi precepto Solo lo mío y no lo de Dios Puedo incluso creer que lo llevo bien Pero Si no lo reflexiono a la luz del Evangelio María siempre estuvo abierta La semana pasada que era el Inmaculado Corazón de María Recordad lo que decíamos Que María conservaba todas las cosas Y las guardaba meditándolas en su corazón Medita y reflexiona Para hacer las cosas desde Dios Para vivirlas desde Dios Para profundizarlas desde Dios Para darlas desde Dios Pues bien, este día vamos ya a continuar con la celebración Y le vamos a pedir al Señor Por intercesión de la Virgen y de San José Que nuestra vida sea Renovarnos desde el Evangelio Renovarnos en la fe Renovarnos en la esperanza Renovarnos en el amor Renovarnos en la paz Renovarnos en el perdón Renovarnos en la misericordia de Dios Renovarnos en su humildad Renovarnos en su sencillez Así de esa manera nos lo iremos renovando Y daremos esa renovación a los demás Para decirles que Dios siempre es novedad Y que esa novedad viene a nosotros Para que se la demos a los demás En forma de testimonio y de buenas obras De pie Dios Padre de los pobres y de los humildes Ha elegido a María para templo de su gloria A él dirigimos nuestra confiada oración Por la Santa Iglesia Para que acogiendo con humildad y fe El don de la salvación Sea cada vez más canal de gracia y perdón Para la humanidad Roguemos al Señor Por todos los pueblos de la tierra Para que al compartir los bienes materiales Culturales y espirituales Descubran el camino de fraternidad Que Dios quiere para nosotros Roguemos al Señor Por los más necesitados de nuestra sociedad Para que reciban la ayuda y el calor Por parte de quienes como María Consagran su vida al servicio de los demás Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que el espíritu de gratitud Y alabanza que brilló en la Virgen María Nos haga fieles y agradecidos Tanto en los momentos de prueba Como en los de alegría Roguemos al Señor Para que Santa María reina De la paz de la paz en todo el mundo Especialmente donde hay guerras Y especialmente en los corazones Más destrozados por la guerra Roguemos al Señor Por el fin de la pandemia Y de tantas pandemias espirituales y humanas Que nos azotan Roguemos al Señor Y un día más en silencio Desde el interior del corazón Añadimos aquello que más necesitemos En silencio y con confianza Por todo ello también Roguemos al Señor Padre misericordioso Tú que conoces nuestro corazón Ven en ayuda de nuestra debilidad Y por intercesión de María Virgen Orante escucha nuestras súplicas Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Nos sentamos ¡Gracias! Bendito seas Señor Dios del Universo Por este pan fruto de la vida Y del trabajo de la vida Y de los enemigos De tu generosidad Y ahora Señor Seis tan con nosotros Padre Nos sentimos Señor Dios Bendito seas Señor Dios del Universo Y por lo que sea Señor Dios del Universo Por este viernes Fruto de la vida O deladen shop Y de los Understandos De los Matteros Y de los Tempanzees Gracias a nosotros Todos losनos Y nos sentimos closer Amén Señor Amén 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 Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Nos ponemos todos de pie. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos, y al conmemorar la bienaventura de la Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que en ella cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy te encomendamos de forma especial a Margoz, los difuntos de la familia Ramos Sobrino, José Antonio, familia García Molinero y Ángel. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, té misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él llené la tibios, Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo intercambiad un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y honor. No podemos caminar con la nevada del sol, darnos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Damos siempre el mismo pan, tu cuerpo de sangre Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol 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 Oremos Como partícipes de la redención eterna Quienes hacemos memoria de la madre de tu Hijo Te pedimos Señor que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia Y sintamos el aumento continuo de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Pues hoy también en este día vamos a hacer la oración Del Papa a la Virgen por el fin de la pandemia Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino Como signo de salvación y de esperanza Nosotros nos confiamos a ti Salude los enfermos que bajo la cruz Estuviste asociada al dolor de Jesús Manteniendo firme tu fe Tu salvación de todos los pueblos Sabes de que tenemos necesidad Y estamos seguros que proveerás Para que como en Cana de Galilea Pueda volver la alegría y la fiesta Después de este momento de prueba Ayúdanos, Madre del Divino Amor A conformarnos a la voluntad del Padre Y hacer lo que nos dirá Jesús Quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos Y ha cargado nuestros dolores Para conducirnos a través de la cruz A la alegría de la resurrección Bajo tu protección buscamos refugio Santa Madre de Dios No despercies nuestras súplicas Que estamos en la prueba Y liberanos de todo pecado Oh Virgen gloriosa y bendita Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda y permanezca siempre sobre vosotros Para los que nos seguís a través de 13 Llega ya el rezo del Rosario Donde a la Virgen le pedimos Que nos haga siempre y todos Esas criaturas nuevas Que llevemos la novedad de Cristo Su novedad de amor y de servicio A todos los hombres En el nombre del Señor Podéis ir en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!